¡Suscríbete! Acá está el Fefo que vino directo. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Yo no sé de las novelas de Star Wars. No sé, no las vio nadie, no tuvo prensa. Estaba mirando de partido, guacho. ¿De qué mierda estás hablando? La concha de tu hermana. ¡Cállate! ¿Vos te borraste, Fefo? No, un saludo y me pasó. Nunca vi el partido con la remera. Hoy me puse la remera y perdíamos. Me la fui a sacar y ganamos. Se puso la remera de Fefo, mirá. No, la fue con la remera de Argentina. Es un venido, Fe, poche. Así que bueno, hoy segundo día. Vamos a pasar todo el día ahí en la Comic Con. Hoy sábado. Vamos a disfrutar al máximo. Y les voy a estar mostrando todo el evento. Así que bueno, ya viene el surte. Y nos vamos a la Comic Con en la rural, en Palermo. Así que nos vemos. Ahí venimos. Refo, Retro, Soy. Bueno, finalmente hemos llegado acá a la rural, en Palermo. Estamos en Buenos Aires. Venimos a la Comic Con 2022. Después de haber hecho varias estaciones de subte, hemos llegado a este gran evento. Como verán, hay una larga cola, pero nosotros somos prensa. Quédense porque la van a pasar bárbaro. Vamos a mostrar todo el evento, que es espectacular. Así que ahora sí, nos vemos en un ratito. Bueno, el evento empezaba a las 12, pero hay gente que está haciendo cola desde hace rato. Así que bueno, como hay mucho sol y mucho calor, han abierto las puertas antes. Así que viene ahí. Porque la verdad que hay muchísimo calor. La gente se está muriendo de calor. Algunos con los cosplays. Arranca ya mismo a entrar la gente a la Comic Con acá en la rural. Bueno, finalmente ya entramos, ya ingresamos a la Comic Con. Vamos a hacer ahora la fila para ya entrar directamente. Acá estamos, para hacer la entrada, los de prensa. Bueno, acá estamos en la Comic Con. Estamos viendo algunos de los stands de todo lo que sea, juguetes, memorabilia. No sé cómo explicarlo. Tenemos de todo un poco. Vamos a ir viendo a ver si podemos tomar algunas imágenes de todos los locales. Estamos básicamente buscando algo para un amigo, para Maxi, algo de avatar. Así que bueno, ya vamos a ver. El salón es bastante grande. Es bastante amplio ahora. Con relación a lo que era antes la Costa Salguero. Pero bueno, la Comic Con está bien. Está muy buena. Acá está toda la parte de los artistas. El Artist Alley. O sea, la Comic Con está buena. Está buena, simplemente que por ahí faltaron algunos están importantes. Como los de Netflix, Sony y algunos de HBO, por ejemplo, que en otros años había. Pero bueno, esta es básicamente una de la parte de todo lo que sean stands y artistas. Es muy generos, vamos a ver. ¡Los de YouTube! Bueno, seguimos acá en la Comic Con, estamos dando vueltas por la parte de juguetes y demás cosas Y acabo de encontrar lo que tanto estaba buscando chicos, hace años que estoy buscando esto Es un santo grial, a ver, yo tengo el Nintendo, el NES ¿Y cuál es el clásico, más clásico de todos los juegos del NES? Bueno, uno que es imposible de conseguir o por lo menos es muy difícil Y pasamos por un local, vi un juego de Nintendo, empecé a revolver Y abajo de todo estaba lo que yo hace años estaba buscando, perdón Estaba buscando el Mario Bros 3 chicos, lo conseguí, miren El Mario Bros 3, original de Nintendo NES del año 85 Así que la verdad que no lo puedo creer, es el original original en francés Y en, no, una locura chicos, el Mario 3 ahora ya mismo va para mi colección de Nintendo Sigamos, vamos Bueno, seguimos en la Comic Con, ahora estamos en el Artist Alley Pero el Artist Alley de los Cosplayers Acá están todos los stands de los cosplayers Vamos a ver algunos conocidos, algunos muy clásicos, muy grosos Así que bueno, vamos a mostrar un poco algunos de los stands Todavía los cosplayers no han llegado porque es temprano Bueno, acá estamos en el stand de Nowhere Collective Ahí se ve un poco, bueno, voy a ver, mostrar algunas de las obras que hay que están impresionantes Hay de todo, pero hay unas bellezas impresionantes Las voy a mostrar, ya mismo ¡Suscríbete! 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 Ahora tenemos al 초 Luis Carreño que hace la voz de 50 PONCA, el doblaje en Audio Latino, obviamente Está firmando autógrafos meet and greet it's the dream we need to start trying to persist and make that I'm only one and you can have a dream Hemos llegado al final de este video hemos recorrido, hemos hecho de todo hemos visto un montón de cosas lamentablemente no me encontré con ningún conocido me recorrí la Comic Con 20 veces no me encontré con nadie no sé dónde andan así que bueno nos vamos a otro lado, nos vamos a descansar a comer algo por ahí porque hemos caminado como locos espero que les haya gustado el video de la Comic Con de este año medio floca, le faltaron cosas me parece que si van a volver a hacerla acá en la en la rural me parece que la van a tener que organizar de mejor manera y obviamente volver con los grandes stands no hay stands de Netflix ni de Disney ni de HBO o sea, faltaron las grandes empresas faltó mucho más epicidad el evento está a medias le falta mucho pero bueno espero que mejore para una próxima edición así que bueno, espero que les haya gustado el video y este recorrido por la Comic Con les mando un beso grande a todos y a todos, gracias a todos la realidad y prosperidad nos vemos, adiós hola soy Fefo Fantini y este es mi canal Fefo Retro Point el canal de la felicidad geek, noticias, reseñas visionado, informes reacciones, análisis debates, y por supuesto toda la buena onda de siempre con nuestros vivos donde tenemos el contacto directo con la gente y podemos conversar todo lo referido a la cultura pop y la cultura del cine de las series en el mundo, no se olviden de suscribirse activar la campanita, ponerle me gusta a los videos y sobre todo compartirlo con tus amigos en todas las redes sociales estoy en Facebook en Twitter en Instagram y por supuesto acá en YouTube como les digo siempre a mis seguidores no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy porque la vida es una sola y hay que disfrutarla con alegría así que los espero aquí en mi canal Fefo Retro Point el canal de la felicidad geek esto ha sido todo amigos adiós Wefo Retro Point Wefo Retro Point Wefo Retro Point ¡Suscríbete!